Algunos seres vivos, tanto animales como plantas, poseen una habilidad increíble, algo que los distingue de los demás. Algo que los hace resaltar. Tienen la habilidad de generar luz propia. Pero, ¿cómo lo hacen? Antes, debemos entender por qué lo hacen. Hay varios motivos por los que generan luz propia. Las luciérnagas, por ejemplo, emiten luz para comunicarse entre sí. Y la luz brilla de un modo diferente en cada especie. Esa es su forma de decir a los demás, ¿dónde están? Y también les sirve para encontrar pareja. Aunque es tan solo un insecto, este pequeño escarabajo es una maravilla de la eficiencia energética. Ninguna fuente de luz producida por el hombre se puede comparar con la eficiencia lumínica de los seres vivos que emiten luz propia. Y la luz que emiten, tanto el color como la intensidad, pueden variar entre especies. Desafortunadamente, la luz de la luciérnaga se está perdiendo. Debido a que éstas usan la luz como un sistema de comunicación, la contaminación lumínica de las ciudades evita que las luciérnagas se puedan comunicar entre sí. Lo que a su vez hace cada vez más difícil para ellas encontrar pareja y reproducirse. ¡Gracias! 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 Existen otros insectos que utilizan la luz con un motivo completamente diferente. Estos otros usan la luz para engañar con la promesa de algo hermoso. Tal es el caso del gusano termitero de Brasil. Este pequeño amigo vive en los nidos de termitas, con las cuales convive perfectamente bien. exploren. Música ¿Qué es el mundo del gusano? ¿Qué es el mundo del gusano? Sin embargo, aproximadamente dos meses al año, en el interior del parque se producen produce un espectáculo bioluminescente tan impresionante como el de las luciérnagas. Cuando llega la noche, estas larvas son las protagonistas de un impresionante espectáculo de luces que es hermosamente engañoso. Aunque es un hermoso espectáculo, todo el propósito de esto es capturar a algún incauto atraído por la luz y convertirlo en su cena. La larva termitera de Brasil usa la bioluminescencia como un señuelo para alimentarse. Esta expone la parte superior de su cabeza, en donde se localiza su órgano lumínico, el cual emite un hipnótico color amarillo-verde, lo que atrae a algunos insectos, los cuales se convierten en presa fácil para sus potentes mandíbulas. Otro protagonista de los espectáculos bioluminescentes es el gusano luminoso de las cuevas Waitomo, en Nueva Zelanda. Este espectáculo se conoce como el mar de estrellas. Pues la luz que emiten las larvas es especialmente hermosa, pues ésta se refleja en unos hilos de seda que están recubiertos de una mucosa pegajosa, que forman un espectáculo luminoso realmente hermoso. Sin embargo, al igual que las larvas del Amazonas, éstas utilizan la luz para atraer a otros insectos y alimentarse de ellos. Cuando finalmente capturan una presa, el gusano de Nueva Zelanda lo acerca a él y lo muerde, con la única intención de absorber todos sus órganos. Este gusano es realmente la larva de un mosquito y su vida es relativamente larga. En su estado de larva permanece aproximadamente siete meses y al cambiar, si es macho, tendrá una vida de unos cinco días, pero si es hembra de tan solo dos días. Aunque las luciérnagas, las larvas de Brasil y el gusano de Nueva Zelanda dan un espectáculo increíble, los verdaderos maestros de la bioluminiscencia viven en las profundidades del mar. Creámoslo o no, más del 70% de las especies marinas poseen la asombrosa capacidad de emitir luz propia. Muy lejos de la superficie, los seres que viven en la oscuridad de la profundidad del mar, más que vivir en un mundo de oscuridad, muchas de estas especies tienen la habilidad de generar luz propia. De hecho, la proporción de los animales que brillan es similar a la cantidad de animales que no lo hacen. Si consideramos que 71% de la superficie de nuestro planeta es agua y aproximadamente el 80% de las especies marinas son bioluminiscentes, esta capacidad de emitir luz es en realidad un hecho muy común. Por eso es que surge la pregunta, ¿por qué la bioluminiscencia es tan común en el océano, pero tan rara en la tierra? En tierra, las únicas especies que producen su propia luz son especies de hongos, insectos como las luciérnagas y algunas larvas. Y si es porque los océanos están sumidos en oscuridad Recordemos que aproximadamente la mitad de nuestras 24 horas son también de oscuridad Sea cual sea la razón Al igual que los animales en tierra Los animales en el fondo del océano usan la bioluminiscencia por varias razones Una de ellas es por protección Algunas especies de peces arrojan químicos tan brillantes que los hacen desaparecer por unos segundos Dándoles así la oportunidad de escapar de posibles depredadores Otros como el calamar hawaiano Usan la bioluminiscencia para desaparecer al estar contra reflejo de la luz Este pequeño molusco usa su habilidad de emitir luz Con un único propósito Escapar de los depredadores ¿Cómo lo hace? Por un efecto llamado contrailuminación Debido a que el calamar hawaiano es realmente pequeño Apenas unos 3 centímetros Cuando este se traslada Ilumina su cuerpo Y este se pierde fácilmente bajo el reflejo de la luz Ya sea de la luna o el sol Y esto le permite ser ignorado por los depredadores Pero ¿Cómo logra este pequeño molusco hacer algo así? La principal característica de este calamar es que presenta un órgano capaz de emitir luz Llamado fotóforo Sin embargo El fotóforo no es capaz de emitir luz por sí solo Para lograrlo Este pequeño amigo aloja unas bacterias en este órgano Al hacer esto Las bacterias ayudan a que este órgano emisor de luz termine de desarrollarse Logrando así esta increíble habilidad Ninguna otra bacteria puede alojarse en este órgano y sobrevivir Otra especie que utiliza la bioluminiscencia simbiótica Es el pez avisal O pez linterna Este tiene un pedúnculo O péndulo invertido Que sobresale de su cabeza El cual se ilumina gracias a una bacteria Que permite que este órgano genere luz Pero a diferencia del calamar hawaiano El pez linterna usa esta luz como señuelo Para cazar Hay mucho que no sabemos del por qué Algunas de estas especies poseen tan increíble habilidad Tal es el caso de los conocidos Dinoflagelados Tal vez por el nombre no logras identificar qué es Pero quizás hayas visto esto Pero qué es lo que causa esta luz que se refleja en las olas De dónde viene y qué la produce Para que esto suceda deben intervenir tres químicos únicos Cuando la luciferasa entra en contacto con la luciferina y el oxígeno Esta reacciona produciendo fotones liberándose en forma de luz Existen varios tipos de luz Existen varios tipos de luciferina Que al mezclarse con el oxígeno Generan diferentes tonos de color Las especies marinas, por ejemplo Despliegan en su mayoría Luz de color azul Esto quizás sea porque La luz azul puede viajar más lejos Mientras que el agua absorbe con más facilidad otros rangos de colores Se ha investigado en los dinoflagelados Y son una de las células individuales más grandes conocidas por el hombre No son bacterias ni plantas Pero ellos sí comparten algunas características con las plantas y los animales 90% de todos los dinoflagelados son planto marino Y cuando las condiciones son adecuadas en el mar Aparecen en enormes cantidades Dando así este increíble espectáculo bioluminiscente Conocido como el mar de estrellas Existe otra especie que cuenta con esta increíble habilidad No es una larva, no es un gusano ni una especie oceánica Es una especie vegetal Así es, existe una variedad de hongo Que cuenta con esta sorprendente característica de emitir luz propia Gracias a la bioluminiscencia química y simbiótica Algunos hongos pueden generar su propia luz A estos hongos les gustan los ambientes cálidos y húmedos Y proliferan en troncos en descomposición Aunque se han logrado reproducir en ambientes controlados de laboratorio Los científicos han llegado a la conclusión Que esta especie utiliza su luz No para protegerse de los depredadores Todo lo contrario Sino más bien para atraerlos y de esta forma esparcir sus esporas Al ser atacados por ellos También se ha formulado la teoría de que usan su luz Para pretender ser tóxicos Y así mantenerse a salvo de posibles depredadores No sabemos exactamente cuál es la razón Pero no nos queda duda de la belleza que les da esta sorprendente característica Pero, ¿y dónde quedan los mamíferos? ¿Existe algún mamífero que emita su propia luz? Pues la verdad es que sí y no Algunos mamíferos no son bioluminiscentes Pero sí son bioflorescentes Aunque no emiten luz propia Algunos mamíferos cuando son expuestos a una luz de alta frecuencia Como las luces ultravioletas Emiten una luz reflejo de frecuencias más bajas Algo que nosotros los seres humanos sí podemos ver Algunos mamíferos no pasçいます plantще alta Ya no needs la luz de algae Fuerza Planteas Gracias.